El día de hoy tenemos al licenciado en Derecho Miguel Ángel Yurico Colín, él es Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación y Aviación y Servicios Similares, el sindicato llamado Santas, a quien ya tenemos en la línea. Miguel Ángel Yurico Colín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, me da mucho gusto saludarte. Preguntándote, ¿cómo les fue el día de hoy? Que nos habían anunciado, iban a hacer un meeting en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo les fue? ¿Lo realizaron? ¿Tuvieron oportunidad de presentar sus demandas? Efectivamente, hoy hicimos en la mañana, a las 12 del día, una manifestación. Los compañeros pilotos, los sobrecargos, el personal de tierra y el personal de confianza. Una manifestación para recordar el 5 aniversario de que el gobierno Felipe Calderón injustificadamente cerró nuestra fuente de trabajo, dejando a 8.500 trabajadores directos en la calle a más de 200.000 indirectos y afectando alrededor de, entre trabajadores y familiares, 800.000 personas. Es por eso que hicimos la manifestación, para recordarle a la sociedad y recordarle a las autoridades que todavía seguimos vivos, a pesar de que quisieran que ya estuvieran aquí, pero seguimos vivos y seguimos luchando. Se han metido muchas demandas en contra, incluso hasta del expresidente Felipe Calderón, pero lo que ha sucedido es que, de alguna manera, la Suprema Corte de Justicia, que debe de darle justicia a los ciudadanos mexicanos por presión inconstitucional, e incluso hasta por humanismo, nunca han golpeado sus ojos a hacernos caso y nunca han atraído el caso de mexicana aviación. Nosotros estamos procediendo a demandar a la Suprema Corte de Justicia, porque han sido omisos en la impartición de justicia. También estamos demandando a Alfonso Asencio Triuqueque, que es el actual síndico que se ha dedicado a estar vendiendo las propiedades de mexicana aviación y no hay ninguna claridad en lo que estaba vendiendo. Estamos platicando con el licenciado Miguel Ángel Yudico Colín, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes del Santas. Miguel Ángel Yudico, nos comentabas qué es lo que había pasado con la aerolínea, la problemática que se tenía, y yo te preguntaría, ¿en qué posición están en este momento los trabajadores y qué es lo que se piensa hacer? Porque de las autoridades no se ven ni sus luces, ¿no? Las autoridades, el gobierno de Peña Nieto le ha echado la culpa directamente al responsable que es el Poder Judicial, o sea, los jueces. Los jueces son los que quebraron la empresa, los jueces fueron los que no permitieron que se vendiera mexicana aviación, los jueces fueron los que pedían a los inversionistas 300 millones de dólares cuando solamente la empresa costaba 50 millones de dólares, todo eso encaminado a que mexicanas no volvieran a volar. Y para nuestro punto de vista es que la Suprema Corte de Justicia, en vez de intervenir en un asunto tan importante de una empresa de 90 años, se hizo omiso, o sea, realmente nunca, nunca actuó. Claro, pero Miguel Ángel, yo digo, hay que tomar en consideración que el Poder Judicial está para interpretar las leyes que hicieron los legislativos, pero que puso a disposición el Ejecutivo. Ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la que tiene el control, porque en un momento determinado, si el Ejecutivo quisiera rescatar a la empresa y hubiera disposición política, desde ahí empezarían. Los jueces están para dirimir las controversias, pero el Ejecutivo es el que tiene inclusive el control de la marca de mexicana, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si existiera un interés por parte del gobierno, el anterior gobierno de Felipe Calderón y el actual gobierno, pues en cinco minutos arreglan este problema. Pues como decía Vicente Fox, aunque sean 15, ¿no?, pero que lo arreglen. Bueno, lo arreglarían en 15 minutos, vamos a ver más tiempo. Pero no lo han hecho. Entonces, como te decía, le han echado la culpa. Ahora, ¿quién realmente está poniendo el hacha sobre los trabajadores? El hacha en la cabeza de los trabajadores, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que realmente ha acabado con Mexicana de Aviación, como que hubo dos partes. La primera parte es el ladrón Gastón Azcárraga, que llevó a Mexicana de Aviación y se robó muchos millones de pesos. Y luego ese senador de Puebla, que, ¿cómo dicen? Perro, perico y poblano, ¿no? Bueno, el... Javier Lozano. Yo no sé por qué está como... Por eso estamos en México como estamos. El señor Javier Lozano Alarcón fue el secretario de Trabajo de Felipe Calderón, que se opuso siempre, rotundamente, a que se vendiera a Mexicana de Aviación. Sí, yo creo que tenía la consigna de reventar a la empresa, ¿no? Para beneficiar a quién. Tenía la consigna y a lo mejor hasta intereses económicos para acabar directamente. No sabemos si le dieron dinero o no le dieron dinero directamente a este senador, pero yo no le llamaría senador. Pero ya ves que está apoyando a Rafael Moreno Valle, que quieren llegar a la presidencia de la República. Imagínate cuánto no se van a tratar de robar. Tú lo acabas de decir, algo de perico y poblano. Espero que no insultara a muchos poblanos, ¿no? No, no, no. Tú lo acabas de decir. Yo nada más estoy recordando el dicho, no es que yo lo diga. Es que hay muchos poblanos que son excelentes personas, pero Javier Lozano Largón definitivamente no lo es. Es un traidor a la patria y está encubierto, lo protege. Ahora sí, como decían, los legisladores, la Constitución lo están protegiendo. Pero hay demandas también contra él y esperamos que cuando ya salga de senador, se aplique otra vez la ley. Pero si la ley no la cumplen, no la aplica la Suprema Corte de Justicia, estamos en un círculo vicioso. El Poder Ejecutivo no hace nada y la Suprema Corte de Justicia tampoco hace nada. Por eso estamos en México, en un país donde hay 50 millones de pobres, donde hay una inflación galopante, donde no sé dónde vamos a parar. Y este tipo de senadores no debe de existir. Miguel Ángel, yo digo, sin lugar a dudas, que hay que presionar, porque 5 años de generar pobreza, dolor, inclusive la muerte en los trabajadores, no solo de Mexicana. Hay que recordar que más de 200 mil personas se quedaron sin trabajo y eso representa a 200 mil familias, que fue producido a una toma de decisiones de muy mala leche, diría yo, ¿no? Así es, exactamente. Entonces es cuando nos preguntamos, no hay justicia, no hay ninguna justicia. ¿Por qué? Sí, sí, a una señora francesa le abren todas las puertas a la Suprema Corte y la dejan ir del país. Y a 800 mil personas, como somos mexicanos y no somos franceses, ahora sí que nos exprimen, nos quitaron nuestro trabajo y estamos viviendo, pues, no en la miseria, porque sabemos trabajar por otro lado, pero definitivamente está mal lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón. Podríamos decir que este gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también está mal y le echa la culpa al Poder Ejecutivo, o sea, a los jueces les echa la culpa y entre uno y otro el balón está de un lado y se están peloteando el asunto. Y el caso es que no hacen justicia los trabajadores, ¿no? Por eso vamos a demandar a la Suprema Corte de Justicia proceda o no proceda, porque su inactividad nos ha afectado y yo creo que los señores magistrados no son ni reyes, no son ni príncipes, no son traídos del cielo para que no se les pueda hacer, no se les pueda demandar. Yo creo que sí se les puede demandar, obvio, que las leyes, porque veo que saben mucho de leyes, van a buscar sus superfugios para protegerse. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Yo lo que sí te pediría, Miguel Ángel Yurico Colín, es que nos dieras la oportunidad de estar informando en qué se está avanzando, cómo van caminando, qué están haciendo las autoridades, para que no nos aventemos otros cinco años, ¿no? Que esto se resuelva antes de que termine el sexenio, por lo menos. Pues sí, con mucho gusto yo les voy a estar informando y me da mucho gusto haberte saludado a ti y a tu auditorio y a Cerón también, que es un evento muy importante para tu equipo. Sí, así es. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Yurico Colín, secretario general del sindicato Santas. Es uno de los sindicatos más importantes a nivel nacional. Quiero decir que representa a todos los hombres que trabajan en tierra en la industria aeronáutica en México.